Joker 2 resultará decepcionante para aquellos fanáticos de la enorme y larga rivalidad del payaso criminal y el murciélago justiciero. Lamentamos decirles que si piensan que verán golpes con Batman tendrán que buscar en internet las películas de los años 80s y 90s o buscarlas en el fondo de un viejo mueble donde estén durmiendo el sueño de los justos. El personaje surge de la mente atormentada de Arthur Fleck debido a los abusos de los que ha sido víctima desde su más tierna edad por su madre hasta llegar a una sociedad enferma dedicada a aplastar a los más débiles, contando por supuesto por las burlas en un programa en vivo por parte de Murray Franklin, lo que hace que Arthur estalle y le vuele la cabeza. En esta segunda entrega el director Todd Phillips se arriesga a decepcionar a los fans disfrazados de críticos cinematográficos que asisten a las funciones con sus mascarillas de payaso y sus camisetas marca Tianguis de la nueva Tzacualco. Phillips realiza un musical con un personaje tan sombrío que a las mentes estrechas no les da para comprender la complejidad del Joker. No perciben lo que es un hombre partido por su pasado, que dentro de la obscuridad de su psique encuentra una pequeña luz al enamorarse de una mujer manipuladora, calculadora, egocéntrica y perversa, que lo llevará a una decepción más en su caótica existencia. El personaje creado por la mente de Fleck termina en la misma cabeza de la que surgió para aterrar a una sociedad conservadora incapaz de reconocer a los mismos monstruos que ha engendrado y mostrando a los marginados de Ciudad Gótica. Los números musicales son realizados con una buena manufactura que no desmerecen a otras películas del mismo género, pero tampoco son algo que se recordarán en una década. La actuación de Joaquin Phoenix, como es de esperarse, es de una gran solvencia, con una gran creación de Arthur Fleck, que no tiene pierde en ningún momento de la cinta, y también cuando toca ser al Joker. Phoenix sabe dar el tono correcto a cada uno en su momento adecuado. Por su lado, Lady Gaga realiza una verdadera Harley Quinn para un público más adulto, que ya se alejó del mismo personaje hecho por Margot Robbie, más dirigido al público adolescente y ñoño. El Joker 2 es una película que se debe ver si se quiere encontrar algo diferente a las personificaciones del Joker, tan terriblemente roto en su mente, su cuerpo y su alma. Asegúrese de entrar a la sala de su cine favorito sin la imagen de César Romero, Jack Nicholson, Hugh Ledger o Jared Leto. ¡Suscríbete al canal! Tell us, what's changed Arthur?